Tú prometiste sacarnos para siempre de aquí No, 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 no ¡Eres una zorra! ¡Una peruca! ¡Ya como, Mónica! ¡No, tú no vas a decir nada! ¡Y ten para tus prendas a no amenazarme! ¡Squire! ¡Esto para que prendas no molestarme más! ¡Yo! ¡Te odio! ¡Ya estoy cansada! ¡Ya tengo que meterte! ¡Cado trapo, viejo! ¡Maldita! ¡Mil veces! ¡Maldita! Ahora mismo te voy a bajar esos humos No te dan miedo mis amenazas, ¿no? Está bien Pues entonces, yo espero que le tengas miedo a mis puños ¡Tú no vas a entrar! ¡Asesina! ¡Cállate! Sufre, campesina vacabunda ¡Toma! ¡Por atrevida! Te voy a dar un regalito que te tengo guardado desde hace tiempo ¡Salvaje! ¡Cambesina desgraciada! ¡No déjame salir o grito! ¡A mí nadie me amenaza! ¡Si no te callas, te vas a arrepentir! ¡Ni un solo paso, amigaí! ¡Ni un solo paso! ¡Toma! ¡Toma! ¡Te callas! ¡Fuera de esta habitación! ¡Suéltame! ¡Vieja metiche! ¡Zorra! ¡Que no lo voy a dejar! ¡Voy! ¡Hala! ¡Ay! ¡Dale! ¡Rudia! ¡Pero vuelve a saber ahora! ¡Suéltame! ¡Eh! ¡Bravo! ¡Ven a caer! ¡Ven a caer! ¡Me estoy desesperando! ¡Suéltame! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Pero por qué me pegas! ¡Con mi vida hago lo que me da la gana! ¡A mí me parece súper cool el matrimonio de Larry! ¡Que te calles! ¡No se te vuelva a ocurrir seducir a mi novio porque no respondo! ¡Yo no le di motivos por eso! ¿Cómo te atreviste hasta el mes, marcado? ¿Pero de qué está hablando, Victoria? No entiendo. ¡No te hagas el inocente, Alejandro! ¡Te bajo en pieza grita! ¿Y tú qué crees? Que tus gritos me van a detener. No seas mensa, chulita. ¡No! ¡No, suéltame! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Pero cómo te atreviste! ¡Suéltame! ¡Basta ya! ¡Súlchame, por favor! ¡Suéltame! ¡Infeliz! ¡No te lo voy a permitir! ¡Invencible! ¡Eres un invencible! ¡Te has grotado! ¡No! 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 ¡No me haces irnos mal a ver! ¡No! 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 ¡Te las loco! ¡Qué derramado! tú eres una cualquiera tú no vas a llamar a ningún lado es una callejera soy la amante de un viejo millonario perdida eres una zorra sinvergüenza papá me da asco tienes unas ganas de verte mi amor eres un animal descarado cínico toma por atrevido y resbaloso pítame suelta si la de mi puta estamos loquitos porque yo te pusieron la mano encima la verdad pues tú me tía el bata no me hables así no me hables así no me voy a hacer la vida imposible no me toques tú no eres más que un cobarde tú no puedes quererlo porque es el hijo de ella de la mujer de mi vida eres una por tu culpa mi matrimonio se acabó tú lo acabaste miras o no me vas a besar ¿qué estás pensando? ¿qué estás pensando? ¿que soy una tonta que cayó redondita y seducida por sus encantos masculinos? pero bueno y esto suélteme no me vuelva a tocar ¿oyó? no te voy a hacer no me toques pues se va te vas de aquí no me toques no me toques Ojalá la condenen a cadena perpetua para reírme de lo lindo Eso es para que aprendas Yo te vi saliendo de la habitación de Ernesto Mentirosa Yo simplemente soy la cualquiera No descansaré hasta meterte en la cárcel para que te pudras en ella Samuel es un asesino y un canalla Mira, no te devuelvo la cachetada porque no soy de un nivel tan bajo como el tuyo ¡Sangrona! ¡Te largas ya de aquí! Voy a ser la señora Riquelme, voy a casar con un rico, voy a dejar de ser pobre Y voy a ser una muerta de hambre como tú ¡Alguien! ¿Cómo que hago con tu foto? ¡Mira! Tú a mí no me amenazas Y tú a mí no me pegas Fuera de aquí Fuera de aquí, maldito Tú me escogiste una vida distinta a nosotros, entiende a todo lo que te inculqué de este niño Fuera de aquí, hijo Fuera de aquí, me convertiste en tu desgraciado ¡Mamá! Te odio, Raimundo 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 Еще сегодня утром намеревалась залезть в постель к Raimundo ¡Matricita! Es que parece que usted no quisiera a su hija de verdad ¡Ya no se me acabó! ¡Ya no me pasó! ¡No me replique! ¡Ella es fuera! ¡Mire, mejor lárguese! ¡Que me suéste! ¡Súpido! ¡No! ¡No la peques! ¡Impecil! Mira, no te atrevas a tocarme, ¿eh? Porque te puedo arrastrar por el suelo Él solamente quería abusar de mí Quería hacerme suya a la fuerza ¡Ay, qué! ¡No me toques! ¡Ay! ¡Basura! A mí no me chantajes Déjame ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¡Ya basta de ver tu robado! ¡A mí! ¡No me contentes igualdad! ¡Ay, tú sí eres una zorra igual que tu madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo no soy una golpa con él! ¡Ah! Para empezar, tú no tienes los 24 años que tiene para ti, ¿ok? ¡Cuéntame, imbécil! ¡No me toques! ¡Nunca! ¡Ay, qué imbécil eres! ¡Ah! ¡Ah! Para empezar, tú eres una cualquiera Y te lo juro que no lo leí ¡Dime la verdad! ¡Perra! ¡Yo no quiero vivir contigo! ¡Yo me quiero ir para mi casa de aquí, güey! ¿Qué te pasa? ¡Tú te volviste loca! ¡Descarada! Perdóname ¡Ay, vergüenza machista! Solamente te puedo decir esto Ven acá ¿Me cambias un besito por mi silencio? ¡Me engañaste! ¡Eres un imbécil! Y si mi hermana Valeria no tiene los pantalones Para ponerte en tu lugar Pues yo sí los tengo, fíjate ¿Y más o menos cómo le vas a hacer? ¡Así! ¡Dame mi peluca! ¡Dame mi peluca! ¡Ay! ¡No te vuelvas a buscar! ¿Se me puede saber qué está pasando? ¿Otra vez se están discutiendo? ¡Ay, tío! Me acabo de dar una bofetada en la cara ¿Qué? Somos dos arrimadas Buscando para ver qué conseguimos ¡Mi arrimada eres tú! Yo no tengo por qué tenerle miedo A una especie diaria Que nunca valió nadie ¡Eres igual que todos los hombres! ¡Un canalla! ¡Mire señora María Julia! ¡Tu canalla! ¡Esa moribunda no la salva nadie! ¿Y ya te dejaron libre? ¡Estúpido! ¡No te me acerques! ¡Te he dicho que no le volverás a llamar borracho a mi papá! ¿Por qué? Yo no te tengo miedo ¡Yo no sé ninguna resuelosa! No te permito que me hables en ese tono ¡Nunca te voy a perdonar! ¡Por mentirosa! ¡Y esta por burlarte de mí! ¡Te vas a arrepentir! ¡Te odio! ¡No lo enfrentes más! ¡Es tu madre! ¡Y una madre! ¡Una madre de la que siento vergüenza! ¡No! ¡Otra vez te saco los ojos! ¡No! ¡Soy yo la que te va a sacar los ojos a ti! ¡No! ¡Mujer frígida! ¡No me gustas! ¡Me gustas mucho! ¡Mujer suena! Solo te mereces mi odio ¡Solamente mi odio! Si me vuelves a pegar Te vuelvo a besar ¿Qué te pasa? ¡Ambuzador! Me siento sola Necesito un hombre también ¡No me gusta! Los delincuentes Se entienden entre sí Eres un inmoral Eres Te portaste como una cualquiera ¡Como un hombre! ¡No me puedes! ¿Oíste? ¡No! ¡Mujer! Yo no tuve nada que ver ¡Mujer!